PlayStation fue genial. Supuso un antes y un después en la industria. Sin embargo, no todos fueron Metal Gear Solid, Final Fantasy VII o Crash Bandicoot 2. Y recuerden que ya tenemos un video sobre estos juegos. La PlayStation original tuvo juegos malos, muy malos. Es algo que hay que aceptar. Y es por eso que hoy les traemos los que son, en nuestra opinión, los peores juegos de PlayStation 1. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal. Así que suscríbete para no perderte de nada. Toda la policía, helicópteros y todo por la caja. ¿Qué es lo que escondes aquí? ¿Pero qué clase de amigo es este? Espada, espada. Tengo una espada para la policía. Me cuenta algo para pagar al FBI. Es que no la policía es el FBI, ¿eh? Rascal Razers. Este juego hubiese estado muy bien si hubiese sido lanzado en 1995, por ejemplo. Pero fue lanzado en 2002, justo cuando la PlayStation 2 estaba resaltando. Y la gente estaba dejando de lado el PlayStation 1. Es solo un plagio barato de Mario Kart. Pero más aburrido y con menos habilidades y menos variado. Demasiado tarde y muy poco elaborado. Mortal Kombat Special Forces. Este juego de Mortal Kombat no recuerda nada a la saga en sí. Porque al menos Mythologies era bueno y tenía algo de la saga. Pero Special Forces es terrible. No tiene nada que recuerde a la saga. Una pésima jugabilidad, una pésima cámara, parece una copia de un Metal Gear. Es aburrido y a los 5 minutos lo cambias por un Mortal Kombat original. Dragon Ball Ultimate Battle 22. Final Boat no era un gran juego. Pero al menos respetaba más el límite del PlayStation. Pero este juego ni siquiera aprovechó el límite. Ver a unos personajes que lucen como un juego de la NES en un escenario con un 3D extremadamente básico y que encima tenga mala jugabilidad es algo que no se puede tolerar. Este juego intentó hacer un algo que no podía y falló miserablemente. South Park. Un shooter donde hay que lanzarle bolas de nieve a Paws. South Park es cómico, pero no ridículo. Malas gráficas, sonido horrible, idea olvidable. Este juego es simplemente malo. Ni siquiera los stages están bien diseñados. Es un juego muy monótono y aburrido. Boopsy 3D. Sin duda, el peor juego de PlayStation 1 jamás inventado. Mala cámara, mal control, mala jugabilidad. La voz de Boopsy es molesta. La cámara es espantosa y los gráficos son horribles. Gracias a este juego, Boopsy decayó terriblemente. En este título no hay nada que recuerde a los buenos juegos 2D de Boopsy. Desde su historia hasta su jugabilidad es de lo peor. Sin duda, el peor juego de PlayStation 1 jamás creado. Y finalmente, este ha sido nuestro top de los peores juegos de PlayStation 1. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.